Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí Que escribes en un diario y hasta lloras por mí Pero qué rico estabas, a la vez que sin mí Salías a la calle, siento que me vas Creer que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te dejaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero Hola gente, bueno estamos acá en Roomstep Vamos a empezar un video nuevo Vamos a recorrer a ver qué onda con la gente Que viene a bailar, así que vamos a empezar Vamos a recorrer por abajo Vamos a hacer un giro y luego venimos para acá Vamos a hacer un giro y luego venimos para acá Bro, una pregunta bro Una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Ariel Cabrera La pregunta de hoy es ¿Te gorrean o gorreaste? Hace rato gorreé No puede ser No puede ser No puede ser Hace rato ya fui a gorrear ¿Cómo? Hace rato la gorreé ya como tres veces Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho ¿Vos gorreaste? Claro ¿Y por qué? Porque se me pinto la gana Está durmiendo la otra que caracada Pero, pero, el hombre es bien o no ¿Qué pasó ahí? Pinta lo que pinta Usted por qué baila, para qué baila Pues yo bailo para ser feliz y sacar la depresión Una pregunta ¿Gorreaste o te gorrean? Te gorreé, gorreé ¿Gorreaste? Diste, te adelantaste Más vale, más vale que gorreaste Fue el crimenado, fue el reo ¿Por qué? Porque todas las minas no reen puta ¿Queremos dar un saludo a alguien? ¿Qué? ¿Queremos dar un saludo a alguien? ¡Sáquenme! ¿Queremos dar un saludo a alguien? ¡Ah, vale! Estamos preguntando a la persona La temática de hoy ¿Gorreaste o te gorrearon? Yo siempre gorreo Yo siempre gorreo Yo siempre gorreo ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Pero por qué? Porque los hombres son infieles Siempre ¿Yo soy fiel? No No ¿Quieres dar un saludo a alguien? Eh... A ver... A la prueba 22 ¿Qué colegio? La comercial nocturna Para atrás la comercial ¿Aguante la comercial? Más vale ¿Te gorrearon? Me gorrearon, Julián ¿A vos te gorrearon? Sí ¡Ah! ¡Aviva! ¿Te gorrearon o no te gorrearon? ¿Sabes qué? A mí que me preguntaste recién Te digo una cosa Todos gatos Estamos preguntando Estamos preguntando Si te gorrearon o no gorreaste Bueno A mí me gorrearon y gorreé ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Se me había aburrido Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Quieres mandar un saludo a alguien especial? ¿Cómo? ¿Quieres mandar un saludo a alguien especial? No ¿Está entonado o está entonado? ¿De qué? ¿Si está entonado? ¿Sí? Eso Te hago una pregunta La pregunta es si te gorrearon o lo gorreaste? ¿Te gorrearon? ¿Te gorrearon? ¿Por qué vos pensás que te gorrearon? Porque estoy muy bueno Porque estoy muy bueno Hombre, hombre Siempre los gorrean ¿No? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A todos los gorreados del perico Gracias, bro La pregunta es si te gorrearon o lo gorreaste? Siempre gorreada Nunca hay gorreada Siempre, siempre ¿Por qué? Desde que voy a la secundaria Me gorrearon Primero mi ex Y después mi casa y algo ¿Por qué pensás que te gorrearon? Porque no pueden con tanto ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿Qué? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Si quieres mandar un saludo a alguien A tu ex A mi casa y algo Pregunta es si te gorrearon o lo gorreaste Si me gorrearon, no sé Yo no Ah, ¿sos fiel? Obvio O sea, solo la mujer que todo hombre quiere Obvio ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Aguada, que es su cumple ¿Sos de acá de perico? ¿Aguante perico? Aguante perico Gracias La pregunta es ¿Te gorrearon o gorreaste? Las dos cosas ¿Cuál fue el primero? Me gorrearon ¿Y ahí vos qué dijiste? No, lo tengo que hacer acá ¿Cómo? ¿Y ahí vos dijiste lo tengo que hacer acá? Y sí, hay que devolvérsela Hay que devolvérsela Así que te gorrearon y después gorreaste Claro ¿Y fue? Y fue ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Eh, saludo a la promo, la promo 22 del Uachi Aguante perico Aguante perico Aguante Una pregunta Una pregunta La pregunta es si te gorrearon o gorreaste Ambas cosas ¿Cuál fue el primero? ¿Eh? ¿Cuál fue el primero? Me gorrearon Y ahí dijiste boca y cono Venganza Siempre Bienvenido A la remix Diwan En Supera Let's go Tanta Coruro Tanta Coruro La mano arriba Sin tu razona Sube Da media vuelta Tanta Coruro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Sube Tanta Coruro La mano arriba Sin tu razona Da media vuelta Tanta Coruro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Bando las manos arriba, cintura sola La pregunta es si te gorrearon o vos gorreaste La dos, la dos ¿Y cuál fue el primero? Eh, me gorrearon Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no La p***, la p***, la p*** La pregunta es si te gorrearon o vos gorreaste No, yo ¿Vos primeraste? ¿Cómo? ¿Vos primeraste? No, es la ¿Vos sabés que vos sos fiel? ¿Vos sos el hombre que toda mujer desea? Tranqui Tranqui La pregunta es ¿Te gorrearon o gorreaste? Corrié No, la pregunta es ¿Te gorrearon o gorreaste? Eh, ninguno de las dos hasta ahora, che Ah, mentira, soy más corredor que la vida, la mentira, la mentira La mentira, la verdad que a todos los 50 en 50, boludo Tranqui Ah, sí, o sea, tipo En lo personal, solo me faltó una vez y hasta ahí O sea, yo corría una vez y hasta ahí nomás Por el resto ni te cuento ¿Y por qué lo hiciste, bro? Ah Y yo en ese momento En ese momento no era consciente lo que hacía, amigo ¿Qué haces, bro? ¿Todo bien? Todo, tranqui, rey Estamos preguntando a todas las personas La pregunta es ¿Te gorrearon o gorreaste? No me quemé No me quemé No me quemé No me quemé ¿Qué? No, no me han gorreado ¿Cómo? No, no me han gorreado ¿No te gorrearon? ¿Vos gorreaste? Tampoco Bien, siempre O sea, sos el hombre que todas las mujeres desean No Para nada ¿Tenemos un saludo a alguien? A mi papi ¿Y aguante a Russell? Obvio, rey La pregunta es ¿Te gorrearon o no gorreaste? Gorreé Una pregunta La pregunta es ¿Te gorrearon o no gorreaste? Fácil ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Cuál fue el primero? Regal ¿Las dos? Regal La pregunta es ¿Te gorrearon o vos gorreaste? Ah, me gorrearon Te hicieron acá La pregunta es ¿Te gorrearon o gorreaste? Y las dos cosas Primero me agorrearon, después yo la agorreé Que se cague Que se cague, por puta Pero ahora la pregunta es si te agorrearon o vos agorreaste Las dos, pero no le digas Las dos quieren conmigo Pero ahora la pregunta es si te agorrearon o vos agorreaste Las dos No Una pregunta La pregunta es si te agorrearon o vos agorreaste Yo agorreé ¿Estas agorreado o vos agorreaste? No, no, no Yo no agorreé Si me agorrearon La pregunta es si te agorrearon o vos agorreaste Agorreé Agorreaste O sea que no te agorrearon Capaz que sí Agorrearon o agorreaste Nunca, nunca tuve novio Estaba preguntando si agorreaste o te agorrearon ¿Sos fiel? No me agorrearon, no estoy de novias Cinco años No, no, no Son fiel 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 Bueno, no responde La pregunta es si te agorrearon o agorreaste Fácil Me agorrearon Pregunta es si te agorrearon o agorreaste Las dos Las dos Pregunta es si te agorrearon o agorreaste Me agorrearon Bueno, la pregunta es si te agorrearon o vos agorreaste ¿Cómo? Nunca tuve novio La pregunta es si te agorrearon o vos agorreaste No, no, no La aposta, la aposta Nunca, nada Bien ¿Vos son fiel? Sí ¿Queremos dar un saludo a alguien? No, no, no No Con 21 campañas de Prada y ahora dorme aquí La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla tan mal mi manera de huir Que no puedo parar Me he olvidado el olor De la que me apoyé en el baño de un garito borracho en Berlín Me escuchan un tono que me hace empujarla como una nanal Música del infierno que sonará el día de mi funeral Nunca me acuerdo de ti Música del infierno que son estén No, 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 no No, no, no �